Tostada súper saludable y deliciosa. Vamos a hacer una especie de guacamole. Para ello utilizaremos dos aguacates, lo partiremos por la mitad y lo aplastaremos muy bien. Una vez lo tengamos, le rociaremos un poquito de jugo de limón y sazonaremos con sal a gusto. Volveremos a mezclar para integrarlo todo y ya lo tenemos listo. Por otro lado partiremos unos cuantos tomatitos cherry por la mitad y los reservamos. Tostaremos unas rebanadas de pan por ambos lados. Yo estoy utilizando de centeno, pero puedes utilizar la que más te guste. Freiremos un huevo con una gotita de aceite de oliva y sazonaremos con sal y pimienta. En la misma sartén pondremos un poco más de aceite de oliva y saltearemos por 30 segundos los tomates cherries. En un plato pondremos la tostada, le agregamos el aguacate por encima y decoramos con los tomatitos cherry. Rociamos con un poquito de aceite de oliva y por encima ponemos el huevo y rociamos con queso parmesano. Y listo, ahora sí, a comer. ¡Suscríbete al canal!